Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Samsung Galaxy M22. Para eso abrimos marcador la aplicación teléfono y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos ajustes. Ahora pulsamos bloquear números y aquí arriba podemos activar el bloqueo de números desconocidos o privados, así, y más abajo podemos añadir un número manualmente desde recientes o desde contactos, nosotros vamos a introducir un número manualmente aquí y pulsamos aquí y está el número ya figura en tu lista negra y para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí y ya está con ves el número ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias.